Y saludamos a esta hora de la mañana al diputado en el Congreso de los Diputados de EcoPodemos, Juancho López Uralde, que nos atiende desde nuestra delegación en Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, durante 10 años usted fue director de Greenpeace en España. ¿Estamos concienciados de la importancia del cambio climático? Pues yo creo que precisamente 2017 nosotros lo definimos como el año en el que los españoles descubrieron el cambio climático, porque realmente creo que este año pasado el cambio climático ha pasado de ser una teoría de la que discutían o se discutía más o menos los científicos, los ecologistas, a ser una realidad que la gente está viviendo de manera muy palpable. Hemos vivido un verano con temperaturas muy altas. Una vez terminado el año ya es el segundo año, 2017 ha sido el segundo año de temperaturas medias globales más altas desde que se tienen registros, desde el siglo XIX. En fin, los incendios forestales en el mes de octubre. La intensa sequía que sufrimos, que tiene mucho que ver también con el cambio climático. En fin, hay muchas cuestiones que han hecho que yo creo que verdaderamente ahora sí la ciudadanía sea por primera vez, diría, de manera casi global, consciente de que algo está cambiando en el clima. ¿Eso es la ciudadanía? Ustedes están en el Congreso. ¿Cree que las autoridades y los gobiernos, el gobierno central, están haciendo suficiente para atajar esta cuestión? No, creo que no. Sin lugar a dudas, no. Nosotros echamos de menos una mucho mayor convicción y un liderazgo mucho mayor por parte del gobierno, que no lo tiene. El Partido Popular ha pasado del tiempo en que Rajoy hacía referencias a su primo para negar el cambio climático y de eso no hace tanto tiempo, a la situación actual, en la cual evidentemente no pueden negarlo porque la acumulación de evidencias es abrumadora, pero desde luego no se avanza en políticas contra el cambio climático. Se ha prometido una ley de cambio climático que nosotros entendemos que es muy necesaria en nuestro país porque España, por nuestra ubicación geográfica, pues somos muy sensibles a los cambios de temperaturas y, sin embargo, esa ley que se prometió hace ya más de un año en la cumbre de Marrakech, todavía no hay ni un borrador sobre la mesa. Es decir, el gobierno todavía no ha dado el paso previo para poner en marcha esa ley. Y en ese sentido nosotros verdaderamente denunciamos la falta de interés del gobierno y la falta de ambición en una política que creemos que en la que España debería ser líder precisamente por ser especialmente víctimas del cambio climático. Le quería preguntar por cuestiones que afectan a Castilla-La Mancha y comenzamos por el cementerio nuclear en Villar de Cañas, ahora con problemas con la justicia después de que se tumbara el plan de ordenación municipal. ¿Usted cree que se acabará construyendo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que finalmente en Villar de Cañas no va a haber un cementerio nuclear. Creo que no lo va a haber, en primer lugar, porque las sentencias sucesivas que va habiendo muestran que sería ilegal hacerlo. La última por cuestiones urbanísticas, también ha habido por cuestiones medioambientales y creo que no va a haber un cementerio nuclear en Villar de Cañas. El gobierno se empeña en seguir adelante porque evidentemente hay un problema con los residuos radiactivos, sobre todo teniendo en cuenta que este gobierno lo que quiere es alargar la vida de las centrales nucleares y no está resuelto el tema de los residuos radiactivos en España. Seguimos teniendo un problema, pero hay que recordar que realmente este problema, ahora mismo, el principal responsable es el gobierno que decidió, por motivos no técnicos, que el cementerio nuclear debía ir en Villar de Cañas. Digo por motivos no técnicos porque se hizo un ranking de municipios en el Ministerio de Industria en su momento y, si no recuerdo mal, Villar de Cañas era el cuarto. Es decir, había otros municipios que reunían mucho mejor las condiciones y ahora eso se está viendo. Entonces, bueno, pues las malas decisiones tomadas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular nos han llevado a esta situación de bloqueo, pero que realmente impide que haya un cementerio nuclear en Villar de Cañas. Yo creo y espero que no, que finalmente no se construya un cementerio nuclear allí. ¿Y por qué cree que se eligió Villar de Cañas si no estaba el primero de la lista en ese ranking? ¿A qué motivos se debió esa decisión? Bueno, pues había varios motivos. Había, en primer lugar, motivos de interés por parte de, bueno, pues de algunos responsables en su momento del Partido Popular. Incluso se publicó de la vinculación de o del interés, digamos, de Dolores de Cospedal porque el cementerio fuera allí. Se publicó también, bueno, y luego hay un interés evidente de buscar zonas para este tipo de instalaciones, pues zonas donde se espera o se supone que la reacción ciudadana va a ser menor, donde hay poca población y donde, bueno, pues espera una menor oposición. Yo creo que había un conjunto de intereses concretos por parte de, bueno, pues del anterior presidente de Castilla-La Mancha y de, bueno, y de buscar un lugar donde se esperaba que no hubiera, pues una reacción. Es lo que ocurre con este tipo de instalaciones, pero en este caso, pues yo creo que las cosas han salido mal, porque además hay que recordar que hay un problema técnico de fondo, hay un problema con los suelos, que esos suelos no son los adecuados para ubicar residuos radiactivos, recordémoslo, de alta actividad. Lo que pasa es que hay algunas informaciones que hablan de que en cualquier momento Moncloa podría activar la declaración de proyecto de singular interés para desbloquear el basurero nuclear. ¿Esa sería la única salida que quedaría? Bueno, eso sería, yo creo que una, digamos, una decisión absolutamente antidemocrática para continuar adelante con algo que es verdad que el gobierno está haciendo sistemáticamente, que es defender los intereses de la industria nuclear, pero espero que no lleguen a ese punto, ¿no? Verdaderamente sería algo lamentable ir en contra de las decisiones de la justicia para defender los intereses de la industria nuclear, aunque conociendo lo que viene haciendo el Partido Popular y el Ministerio de Industria en concreto, el señor Nadal, en este aspecto, pues tampoco sería descartable. Hablamos ahora de agua porque como activista ecologista, ¿cómo analiza la situación hidrográfica del país ahora que la sequía está causando estragos? La situación es dramática. Lo hablábamos antes, como el cambio climático está también teniendo un impacto en la disponibilidad de agua y tenemos un problema que se ha ido agravando. El agua ya lleva bastante tiempo siendo un, digamos, un recurso, bueno, pues de escasa disponibilidad en algunas zonas y ahora tenemos una doble vertiente que lo hace más grave. Por un lado, el aumento incontrolado de los regadíos, es decir, se está permitiendo que los cultivos de regadío continúen aumentando. En los últimos años ha aumentado un 20% el regadío en nuestro país. Y por otro lado, cada vez tenemos menos agua, no porque llueva menos, sino porque el aumento de las temperaturas hace que se evapore más. Y eso hace que el caudal que llega a nuestros ríos se haya reducido, según datos de las propias confederaciones hidrográficas, hasta un 20%. Es decir, aunque llueva lo mismo, las altas temperaturas hacen que haya una mayor evaporación y el agua disponible es menor. Todo ello hace pues que la situación de sequía sea dramática y no se haya resuelto, ni mucho menos con las últimas lluvias. Tiene que llover, tiene que llover mucho más, pero yo creo que tenemos que ir a cambios estructurales para evitar que este problema se convierta en verdaderamente en un problema extremo. Y si no se toman, si no se toman medidas, si no se realizan esos cambios estructurales que irían en el sentido de reducir los regadíos, de buscar formas mucho más eficientes de utilización del agua, hay que recordar que el agua en España en un 85% se utiliza para el riego agrícola. Por lo tanto, la solución tiene que venir por cambios en el sector agrario. Aquí en la región tenemos muchos problemas con el agua, como en casi toda España, especialmente significativos en la cuenca del Guadiana y en la cuenca del Tajo. La situación de la cabecera ya es absolutamente agónica. ¿Cuál es la solución que se puede dar a esta situación? Sí, la situación del Tajo es dramática. La verdad es que nosotros ya advertimos en su momento, creo que fue en el mes de octubre del año pasado, cuando todavía con un, creo que era un 9% de la capacidad de los embalses entre Peñas y Buendía, todavía el gobierno permitió un nuevo trasvase, un trasvase ya en unas condiciones extremas y nosotros entendemos que realmente el trasvase tiene que terminarse. No se puede continuar trasvasando agua desde una cabecera, como es la del Tajo, que está agotada, lo vemos todos los días y aboca al Tajo desde su cabecera, es decir, desde el nacimiento, pues creo que la podemos calificar así porque no se puede calificar de otra manera. Entonces hay que buscar otras soluciones para el sureste, como digo, que tienen que ir por una mayor, mejor utilización del agua, por una mayor eficiencia, por la búsqueda de otros recursos, como puede ser la desalación, pero realmente el mantener el trasvase es injustificable porque está llevando el desastre ecológico a toda una cuenca tan importante para la península como es la cuenca del Tajo. Lo que pasa de claro, en el Levante se dice que el trasvase del Tajo Segura es irrenunciable. ¿Usted qué piensa? Porque aquí nos enfrentamos, pues eso, a un enfrentamiento que hay entre territorios, entre comunidades. Sí, es un enfrentamiento que viene realmente, que viene de muy atrás y que desde mi punto de vista es consecuencia de, bueno, pues de una mala gestión y de que se haya dado carta blanca a la extensión de los cultivos de regadío en el Levante, siendo como es el agua un recurso limitante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no es justificable, digamos, que se aboque a una cuenca como la del Tajo, a una situación dramática para mantener unos cultivos que debe buscarse otra forma de mantenerlos, ¿no? Yo creo que se ha generado un discurso por parte de los partidos mayoritarios falso de que el agua, de que el agua es un recurso, pues prácticamente infinito, ¿no? Yo recuerdo esas campañas de agua para todos cuando se defendía el tema del trasvase del Ebro en el Levante, en vez de decir la realidad, ¿no? Y la realidad que hay que decir es que el agua es escasa y cada vez lo va a ser más en las circunstancias de cambio climático en las que estamos y, por lo tanto, en vez de prometer agua infinita, lo que hay que hacer es desarrollar sistemas para utilizar mejor el poco agua que tenemos y al mismo tiempo que eso no suponga la destrucción de los ríos, ¿no? El trasvase del Tajo es un fracaso desde que se puso en marcha. Hay que recordar que es una herencia del franquismo que se ideó para o se planificó para trasvasar 1.200 hectómetros cúbicos y nunca ha llegado a trasvasar esa cantidad ni mucho menos, ¿no? Es decir, la media de lo que se trasvasa, pues puede ser una cuarta parte de aquello para lo que se había planificado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que es hora de ponerle fin y de buscar otras alternativas, ¿no? Sin generar enfrentamientos, pero simplemente tratando de buscar soluciones y soluciones reales, ¿no? Y creo que en ese sentido los partidos que están en el poder en estas comunidades deberían pensar muy seriamente en proponer alternativas reales y no fomentar este enfrentamiento ni promesas que no pueden cumplirse. Ayer mismo, en este mismo informativo, nos decían desde la plataforma en defensa del Tajo que España no necesita un pacto nacional del agua, sino lo que simplemente hay que hacer es cumplir la ley y la directiva marco del agua. ¿Esa es la solución? Bueno, sin duda las directivas están para cumplirlas, ¿no? Que es algo que realmente llama la atención. Hoy mismo nos despertábamos con la noticia de que España es el país de la Unión Europea que tiene más infracciones medioambientales. Yo creo que esto pues nos da realmente una idea de dónde estamos y precisamente una de esas directivas que se incumple sistemáticamente, además de la del agua, es la directiva de depuración de aguas residuales, ¿no? Estamos en una situación en la cual estamos sancionados por la Unión Europea porque muchísimos municipios grandes y pequeños no depuran sus aguas. Esto nos da una idea de cómo pensamos mucho, o se habla mucho de cómo conseguir más agua y muy poco en cómo utilizar adecuadamente y no contaminar el agua que tenemos, ¿no? Entonces sin duda la buena utilización del agua pasa por el cumplimiento de las directivas. Sobre el tema del pacto nacional del agua, pues depende, depende porque realmente lo que hemos visto hasta ahora es que lo que se pretende ya desde tiempos de Borrell es lo que se habla, lo que se llama pacto nacional del agua, pues es pactar infraestructuras que ya digo que en realidad pues no han servido para resolver los problemas, ¿no? Hemos tenido una política de infraestructuras, España es el país donde los ríos tienen una mayor... están más represados de toda Europa, tenemos más de 1.200 presas y sin embargo realmente el problema no se ha solucionado sino que se está agravando, ¿no? Y se va a agravar más, como ya he explicado, debido al cambio climático. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar las políticas. Si vamos a un pacto del agua para cambiar las políticas y para realmente hacer frente de una manera distinta al problema, pues a lo mejor puede servir. Si a lo que vamos es a más de lo mismo, pues realmente evidentemente no va a servir para resolver un problema que así hasta el momento no se ha podido resolver. En esa estrategia del cambio climático, Castilla La Mancha acaba de aprobar una estrategia regional para promocionar la biomasa y que los edificios públicos se nutran de este tipo de energía en lugar del gasoil. ¿Será suficiente? Bueno, los pasos que se vayan dando son positivos. Desde luego no es suficiente, hay mucho más que hacer. Castilla La Mancha tiene un potencial de energías renovables enorme, puede desarrollar muchísimo la energía solar, la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica. Hay que recordar que España ha pasado, ha bajado por las malas políticas del gobierno, ha bajado de ser uno de los países líderes de la Unión Europea en materia de energías renovables. Llegamos a ser el número dos después de Alemania y ahora estamos en el 13 o el 14. Por lo tanto, hay muchísimo espacio para avanzar en materia de energías renovables, en materia de edificación sostenible, en materia de cambios en la gestión agrícola, en no promover determinadas, bueno, pues determinadas infraestructuras de agricultura industrial, como las grandes granjas animales, etc. Es decir, que hay muchísimo que hacer en materia de cambio climático. Por lo tanto, los pasos que se den, bien, pero hay que ir mucho más allá. Dos apuntes más. En el ámbito autonómico, Castilla La Mancha se ha declarado tierra libre de fracking y ha dicho no al proyecto de tierras raras en la provincia de Ciudad Real. ¿Son tan nocivos este tipo de iniciativas? Pues sí, sí lo son, sí lo son. Vamos hacia un país, desgraciadamente, en el cual hay una gran parte del territorio que pretende ser destinado a proyectos mineros. Lo estamos viendo en distintas comunidades, especialmente en Castilla León, en Castilla La Mancha, en Extremadura, y estos proyectos pues son de, tienen un gran impacto sobre el medio ambiente y además dejan el territorio pues prácticamente destruido y sin posibilidad de luego, una vez que se termine la actividad minera, pues de poder realizar cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Y en lo referido al fracking, pues el fracking en los últimos años se ha parado un poquito, pero es una parada, yo creo que es puramente estacional, que tiene que ver con la bajada de los precios del petróleo, ¿no? En la medida en que el petróleo está más barato, pues no sale rentable el realizar actividades de fracking y por eso da la sensación de que la cosa está más parada. Si bien ya se está tramitando un primer permiso, creo que en la provincia de Murcia, no sé si afecta también en algo a Albacete, pero hay un proyecto en marcha, ¿no? A pesar de que el fracking, como digo, no es, no está en este momento entre las prioridades de la industria, pero no hay que olvidarlo. Nosotros hemos presentado en el Congreso una proposición de ley que pretende prohibir el fracking, está pendiente de que entre en el Pleno para poder votarla y nos gustaría, ojalá, que pudiéramos contar con el apoyo de otros partidos para conseguir alejar definitivamente la sombra del fracking de nuestro país a través de una prohibición que sería votada en el Congreso. Un par de preguntas para acabar. ¿Cómo lleva su trabajo como diputado? ¿Muy diferente al del Congreso? ¿Es muy diferente, pero bueno, también es muy interesante, ¿no? Porque realmente pues yo estoy haciendo una cantidad de iniciativas en materia ambiental, en todas estas materias de la que estamos hablando, cambio climático, agua, defensa de los derechos de los animales, y bueno, pues realmente es interesante el tratar de traer estas cuestiones al debate político, ¿no? Que es un poco lo que yo me propuse en 2010-2011 cuando di el salto a la actividad política, ¿no? Yo creo que el medio ambiente tiene que estar, tiene que ser un eje en el cambio de modelo, en el cambio de, en el cambio de la, de la realidad, y creo que además en nuestro país es un tema esencial y en ese sentido, pues bueno, estoy contento de contribuir a que ese debate pase a la actividad política, que creo que es clave. No podemos pensar que cuestiones tan graves como el cambio climático, como el agua, o como estos temas que estamos hablando relacionados con la energía o con la minería, eh, pueden resolverse si no estás donde se están tomando las decisiones, ¿no? ¿Y cómo ve el escenario político actualmente en España? Bueno, yo creo que el escenario ha cambiado en los últimos meses, ahora nos encontramos con una situación nueva y es una confrontación por el liderazgo de la derecha, algo que es inédito en nuestro país, siempre habíamos estado, digamos, peleando en la izquierda y ahora en la derecha, pues tienen sus, tienen sus líos y bueno, pues eso es, vamos, vamos a ver cómo se, cómo se resuelve, porque puede afectar sin duda a los pactos de, de gobierno y en ese sentido puede generar inestabilidad. Ojalá que nosotros, nuestro planteamiento es claro, nos gustaría que el Partido Socialista presentara una moción de censura para poder conseguir un cambio de gobierno que cambiara el, el, el final de esta, los últimos años de esta legislatura y la pelota está en el, en el tejado del Partido Socialista. Nosotros les animamos desde luego a que den ese paso porque creemos que esa moción de censura saldría adelante y creemos que es prioritario, pues digamos, sacar a Rajoy y al Partido Popular del gobierno. Lo que pasa que en Podemos las encuestas últimamente no le son muy favorables, según se han publicado en los medios, ¿hay preocupación? Bueno, las encuestas es verdad que, que no, no son favorables ahora para nosotros, pero también es verdad que nosotros hemos sido capaces de remontar encuestas muy negativas. Yo me acuerdo cuando comenzamos la campaña en el año 2015, que las encuestas nos daban un 12%, es decir, que no es la, no es la primera vez que a Podemos o a Unidos Podemos las encuestas nos van mal y a Ciudadanos le van muy bien y luego los resultados electorales han sido diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda, queda mucha legislatura. Nosotros reconocemos que nuestra situación ahora no es la mejor, pero también tenemos capacidad de remontar y desde luego nuestro compromiso es en este, en estos dos años, pues, poner en valor todo el trabajo que estamos haciendo para recuperar, pues, ese terreno que podemos haber perdido. Juancho López Ural, de diputado en el Congreso ECO Podemos. Muchas gracias por habernos atendido. Juancho López Ural. Muchas gracias, encantado. Buenos días.